El 25 de mayo arrancará el tercer torneo nacional de fútbol americano con seis equipos y esta vez ya con una organización bien estructurada para la masificación de este deporte en nuestro país que contará con clubes de varias ciudades esta vez como los nativos de Carazo, los trotos de Masaya y los guerreros de Nicaragua de la capital. Bueno, en general el fútbol americano de Nicaragua tiene más de 15 años, ¿verdad? Hay equipos que tienen 13, hay equipos que tienen 4 años, por ejemplo, hay iniciativas de hace 5 años como lo que es el equipo de nativos de Carazo, hace dos años Búfalos del Sur tiene de estar iniciando, Toros de Masaya que este sería su tercer año de participación en la liga, Los Lobos tiene 13 años de estar participando también entre partidos internacionales y nacionales. Eso, ahora ya estamos más organizados, todavía no nos habíamos organizado bien como juntas, por eso ahora nace lo que es ONFA, este año se formó en lo que fue mayo, entonces ya después de esto que ya están todos los equipos formalizados, ya vamos a proceder para una federación. Por ejemplo, en las últimas 3 ligas que hemos hecho, Lobos ha estado siendo un equipo clave, hemos llegado a las semifinales, llegamos a la final, todavía no nos hemos logrado coronar, pero esas son nuestras expectativas, tenemos la gente, tenemos los ánimos, y con respecto a la organización, con ONFA lo que pretendemos es formalizar más nuestro deporte. Hemos tenido ligas desde el año 2005, o desde antes incluso, yo inicié a jugar en el año 2005, pero nunca hemos logrado dar este paso, el siguiente paso, formalizarnos, organizarnos bien, estructurarnos, y trabajar en conjunto con todos los equipos. Ahora lo que pretendemos es crecer, tener equipo en cada departamento. El torneo acabará el 6 de julio con el Momotombo Bowl, y cada equipo tendrá 30 jugadores en su roster en lo que espera la nueva comitiva, sea el inicio de una buena organización de los entusiastas de este deporte en Nicaragua. Bueno, manejarse directamente es algo difícil, porque tenés que empezar desde cero, buscar, reclutar jugadores, trabajar con cada uno de ellos, en cada etapa de ellos, entre la técnica, entre la fuerza, en todas las etapas que necesita uno para llegar a ser un atleta completo para este deporte. Mi reclutador fue Jordi, me lo encontré una vez caminando en una calle de Masaya, y él me dijo, ¿quieres aprender a jugar fútbol americano? Y yo le dije, sí, porque siempre me ha gustado el fútbol americano desde pequeño, y pues, cuando vi la oportunidad, la tomé. Tengo ya desde el año 2000, de estar involucrado en lo que es el fútbol americano, primero como jugador, después como entrenador. Al mismo tiempo de ser entrenador, también fui presidente de la Asociación Guatemala de Fútbol Americano. Hace un año que estoy aquí en Nicaragua, y desde el momento que vine, pues, estoy apoyando al equipo de Toros de Masaya, que era un equipo nuevo para participar en la liga. Aquí en Nicaragua hay mucho talento, Nicaragua, pues, fue campeón centroamericana por más de cuatro años. Varios partidos que teníamos finales, Guatemala-Nicaragua, muchas veces ganó Nicaragua. Existe el talento. Los guerreros de Nicaragua son los campeones defensores del torneo, y el corte viene a tener lugar en el Campo Alunica, Potosí, Rivas, Caisen University y Masaya. Jugándose los fines de semana, cuatro partidos de ronda regular, luego las semifinales y la gran final.